Este, pues, buenas tardes a todos. Yo soy Sofía Gallegos Jiménez, soy la actual oficial local del Comité Permanente de Publicaciones Médicas de SAICIC y pues les damos la bienvenida a esta actividad por parte de SCORE y de SCOMP. El día de hoy nos acompaña el doctor Tamayo Martínez José Efraín, que él está actualmente estudiando la maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, es investigador dentro del sistema Cirelis del IMSS y él es un oficial nacional de intercambio de la maestría. Y pues, sin más que decir, pues, te dejo presentar. Ok. Este, buenas tardes. Sofía, un favor, ponme para compartir pantalla porque me marca que está inhabilitada. Porfa. Esta, creo. Ok. ¿Me dicen si sí se ve la pantalla? Sí, ya. Ok. Ahí va. Sí se escucha bien también, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno. Buenas tardes, pues, vamos a hacerlo rápido. Realmente es un tema sencillo. Es más de práctica que de estudio. Hacer un cartel, pues, bueno, creo que todos en la escuela, al menos primaria y secundaria, debieron de haber pasado por la tarea de que hagan un cartel. Un cartel científico tiene muchas diferencias a un cartel normal, pero su estructura se basa en algo muy simple que es, requerimos imágenes y la información. A diferencia de un cartel informal, el cartel científico va a buscar mayor información y más que imágenes, estadísticas y gráficos. Bueno, van a encontrar diferentes definiciones. La más sencilla, a mi punto de vista, es esta. Es un póster o documento científico que presenta la información resultante de una investigación, conjuntando estadística, imágenes representativas e información normalmente presentado en una mampara que permite al lector comprender, en resumen, los puntos claves de la investigación. Y, pues, bueno, a manera estándar, aunque no completa, las medidas son de 90 por 120, siendo 90 el ancho y 120 lo alto de la página o el cartel. Como estándar. Hay algunos un poco más grandes, otros más chicos. Y a nivel de resolución tienen que ser de 1500 de PI por 300. ¿Esto de qué depende? O de qué puede ser que varíe de la convocatoria que esté leyendo para el cartel o el tipo de cartel que hagan. Carteles que son seriados, es decir, cuando hacen ustedes un estudio en donde primero estudian el fenómeno, después hacen una intervención y después revisan los resultados de esa intervención para determinar qué tan efectiva fue, pueden hacer hasta una serie de tres carteles consecutivos. ¿Por qué? Porque la investigación la dividieron en tres periodos o en tres fragmentos. Y en esos casos pueden aconglomerar todo en un cartel con dimensiones más amplias o bien hacer hasta tres carteles. Ok. ¿Cómo se compone un cartel? Son dos formas o dos componentes básicos. La forma y el fondo. Esto aplica en un cartel, en una revista científica, en un artículo. ¿A qué nos referimos con la forma? ¿Cómo es que estructuramos la visión? Les pongo un ejemplo más sencillo y más tangible. Cuando ustedes leen los libros de Harry Potter o algún libro de alguna novela, vienen en una sola columna. Es decir, ustedes van a leer de izquierda a derecha toda la información y es una sola línea, un solo párrafo. Sin embargo, si ustedes dan una vista o dan una lectura a un libro científico, por ejemplo, el Gaiton de Fisiología está dividido en una forma de dos columnas en donde se limita la anchura de cada uno de los párrafos y permite generar dos columnas de información. Por lo general, los carteles tienen una forma mixta en donde utilizan en el 50 a 80% del cartel doble columna y en el resto, una sola columna, que básicamente se designa para las primeras y últimas partes. Y el fondo es la información que se da. Ustedes pueden expresar la información de muchas formas, por medio de gráficas, por medio de estadística, por medio de resumen, por medio de una descripción textual de todo. No obstante, pues esto no nos permite menospreciar el fondo ya que es la información que queremos dar. Y aquí es donde viene el reto de cualquier investigador. Cómo utilizar la menor cantidad de palabras para poder transmitir el conocimiento que se estudió o que se adquirió. Bueno, ahora sí, ¿cómo voy a estructurar el cartel? El cartel debe llevar primero un título o una sección que se denomina título en donde, aparte de ir el título, van otras características. Ahorita las abordamos. La introducción, la metodología que se usa, los resultados, un área de discusión y metodología. Cuando no es posible discutirlo, un análisis más profundo, que ahorita abordo el tema. Y la bibliografía al final. Ok. Paso, paso. Título, subtítulo. El título, pues bueno, no hay mayor complicación, me imagino, en ese aspecto. Ustedes tienen que saber cuál es el título del protocolo. Un ejemplo rápido. Cambios genéticos en la población nativoamericana de la zona rocayosa. Subtítulo. Cambios genéticos a nivel del gen pulanito de tal, en las personas indígenas de la zona rocayosa, de los estados de tal, tal y tal parte, en Estados Unidos. ¿Cuáles son las características del título y el subtítulo? Tienen que responder dónde o mencionar el lugar. El periodo, los autores y la sede de investigación. No obstante, no siempre se pone la sede. Normalmente aquí se incluyen algunos logotipos, escudos o sellos. Cuando alguno de ustedes ha ido a un congreso, pueden ver que está el título del cartel y por lo general, de un lado derecho, se cuenta con el logo de la institución donde se realizó y del lado izquierdo, se cuenta con la imagen del equipo de trabajo, una pictografía, un diagrama con las fotos de los encargados o una foto representativa, como puede ser la foto de un hospital. Cuando son trabajos en conjunto, que eso es muy común en nuestra área, un ejemplo en el área de la salud, claro, es cuando la investigación está a cargo de una universidad, pero la sede de la investigación no es la universidad, es una sede hospitalaria o un campo clínico. Y en ese caso se suele poner el logotipo de la universidad y del hospital donde se realiza. Los autores se colocan los nombres de acuerdo a las indicaciones de la bibliografía. Generalmente, el apellido, el primer apellido del investigador principal y la inicial de su primer nombre. Separados por una coma, después tres a cuatro investigadores más y si hay más de cuatro, el quinto ya no se coloca ni el sexto ni todos los que haya, se coloca las siglas ET AL que quiere decir todos los demás. Bueno, después de ello pasamos a la introducción. La introducción tiene que hacer un resumen que marque lo más breve, preciso y conciso posible qué estamos estudiando y por qué. Tienen que contestar a las preguntas. reglas. ¿Por qué motivo hago la investigación? ¿Cuáles son los objetivos? Tanto generales como específicos. Tengo que recordar dos reglas. Menos es más y en un cartel, aunque no es una regla establecida, se recomiendan 50 o menos palabras en la introducción. aquí un ejemplo sencillo. Supongamos que nuestra facultad hace un estudio para determinar qué es mejor, que los estudiantes practiquen directamente en una mujer la toma del Papa Nicolau o que tengan una práctica previa en un maniquí o en un simulador. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Ah, bueno, pues vamos a hacer una metodología, vamos a tener un grupo de control de cada una de las variables que es con y sin práctica en maniquí. El motivo de la investigación, determinar si el uso de modelos anatómicos tiene o no una repercusión en una adecuada toma del Papa Nicolau. El objetivo, conocer cuál es el grado de evidencia o cuál es la ventaja que presentan los alumnos con estas simulaciones. Es un breve ejemplo, obviamente inventado, desde luego, pero si se fijan son menos de 50 palabras, se entiende muy claro el contexto o la idea principal y ya nada más sería complementar lo realizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Doctor Ignacio Chávez con estudiantes del tercer grado durante el ciclo escolar 2020-2022 por dar un ejemplo. Ahora, la siguiente parte es la más importante, la metodología. Por lo general, las dos previas, el título, la introducción, suelen ir en la estructura en una columna, la metodología en una estructura de doble columna con los resultados a un costado. en esta tengo que especificar qué tipo de estudio hago, cuáles son los criterios de inclusión, población, la evaluación que se utiliza, los métodos de recopilación de datos y el tiempo que se realiza. Estudio es un estudio prospectivo-retrospectivo, es un análisis, es un meta-análisis, es una revisión bibliográfica, es una serie de casos clínicos, es un estudio comparativo de doble ciego, qué estoy haciendo, o sea, qué estoy estudiando y cuáles son las características de ese estudio que bueno, ahí pues es aplicar el método científico y podemos tardarnos hasta dos horas completas solamente en hablar en este tema. Criterios de inclusión, de lo que voy a estudiar, a quiénes voy a estudiar y por qué. El ejemplo que les puse anterior, estudiantes del tercer año de la carrera, ¿por qué estudiantes del tercer año? Porque los de primero y segundo no tienen las bases clínicas, los de tercero están iniciando ciclos clínicos, no puedo hacerlo con cuarto y quinto porque ellos en el año de tercer grado debieron adquirir los conocimientos y habilidades para una toma de un papanicolá. Población, en este caso estudiantes del tercer grado, ¿de qué lugar? Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. ¿Por qué delimito a esta población? Porque es la población que tengo cautiva, por así denominarlo, o a la cual tenemos acceso y seguimiento oportuno. Ahora, evaluación, cómo lo voy a evaluar en el ejemplo que pusimos burdo, simple y sencillamente revisando las laminillas de la toma, cuáles tienen menos errores técnicos. Si los que lo realizaron directo al paciente o los que antes de hacerlo con el paciente tuvieron práctica con el maniquí. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Que la toma sea correcta, que se cuenten con toma de endo exocervix y si lo requieren de fondo de saco de Douglas. ¿Por qué motivo lo hacemos así? Porque de esa forma podemos determinar si las personas o los estudiantes que estuvieron en el grupo de control con prácticas previas aprendieron a hacerlo con menos errores técnicos. si tuvieron práctica también deben de saber cómo utilizar el citospray para fijarlo y evitar que se pierdan las muestras. La cantidad mínima de muestra y evidentemente debieron de haber contado con más práctica y por hipótesis deberían estar mejor calificadas. No obstante no podemos delimitar o eximir que los estudiantes puedan hacerlo con sólo el conocimiento teórico previo de una manera apropiable. Mi método de recopilación de datos bueno en este caso voy a revisar la minilla por la minilla que cumpla los criterios histopatológicos para su proceso y que además de ello sea efectivo ¿a qué me refiero con efectivo? Que sea cantidad suficiente perfectamente identificada que no se haya roto la minilla o haya habido un incidente. el tiempo y ya les di un ejemplo del 2020 al 2022 ¿por qué dos años? Porque quiero estudiar en dos años qué tanto avance hay o qué tanta diferencia hay. Después vienen los resultados del análisis este lo vamos a dividir en dos partes los análisis estadísticos y la manera de presentarlos en análisis tenemos que ver qué pruebas vamos a realizar un pequeño resumen de lo mismo las revisiones y la validación les doy otro ejemplo si yo quiero determinar por análisis la efectividad de un estudio de laboratorio nuevo supongamos que estamos estudiando una nueva técnica para detectar SARS-CoV-2 que no sea prueba de antígeno ni PCR vamos a buscar un no sé un marcador de colorimetría que me se pinte de un color específico la mucosa oral si hay COVID o no para ello tengo que realizar pruebas que me digan si es o no es efectivo primero en el laboratorio y ya que realice el análisis de las pruebas en humanos demostrar si es o no viable realizar el resumen de los datos que encontré el estudio en 500 personas de esas 500 personas les dio mal sabor la pastilla y esa pastilla la escupieron y no terminaron el examen en tiempo revisiones que hice para verificar que efectivamente esos datos que yo estoy recopilando son verídicos y ciertos es decir que no estoy inflando cifras y validación debo contar con un método de validación en donde compare la nueva prueba con el estándar de oro que se tenga en este ejemplo que les estoy dando el estándar de oro sería la proteína se reactiva y ahí es por medio de una prueba o de un análisis de tipo estadístico el que ustedes quieran incluso se pueden usar algunas técnicas de validación externas es decir yo no validarlo yo pedirle a otra institución que me haga esta validación del test o del examen que estoy realizando para evitar que no de los 500 casos 495 fueron aceptados en el protocolo de esos 475 300 eran hombres el resto mujeres todos en edad arriba de 50 a 60 años ninguno de ellos con problemas reumatológicos o problemas de inmunosupresión que pudieran interferir en el estudio etcétera y ya que tengo esto y que voy a hacer mi cartel ahora sí imágenes que voy a poner en la imagen en este caso que les dije bueno podría ser un ejemplo una imagen de la molécula del reactivo que estamos investigando una representación de cómo esa molécula se fija a un receptor específico de la cápside del SARS-CoV-2 o una imagen previa y posterior a la prueba de un paciente positivo ¿por qué? porque a lo mejor con eso puedo demostrar la efectividad o demostrar que sí se puede determinar por medio de colorimetría y ahora aquí viene lo importante orden ¿en qué orden tengo que poner el fondo de esta sección? los resultados primero ¿a quiénes incluí? pacientes positivos a SARS-CoV-2 con menos de 10 días por dar un ejemplo ¿qué características? sin inmunosupresión previa de 50 a 60 años y por variables hombres mujeres dando un ejemplo breve y sencillo ¿sale? después de ello y esto puede venir ya al final de la segunda columna o en su defecto como una columna simple igual que el título y el subtítulo la discusión aquí tengo que hablar de tres aspectos claves fundamentos alcances y limitaciones cuando hablo de fundamentos tengo que reafirmar lo que en la bibliografía que utilicé para mi estudio dice que va a funcionar encontré que una prueba para detectar bacterias y virus puede ser la colorimetría basado en estos estudios previos hice revisión y mi fundamento es mi hipótesis es correcta debido o los objetivos de mi investigación fueron correctos debido a que por medio de colorimetría ahora podemos detectar una persona que tiene SARS-CoV-2 alcances los datos que tuve me muestran que en todas las personas viables que no escupieron la pastilla por el mal sabor etcétera es completamente útil o es completamente viable hacerla impacto que impacto tiene ok el utilizar esta prueba me evita el gasto de materiales externos como reactivos buffer un hisopo para la toma de muestra un vial para la mezcla de la toma de muestra con el buffer y además de ello una mayor velocidad en la detección de casos oportunos o iniciales a SARS-CoV-2 pero aquí también tengo que poner mi muestra mi muestra fue efectuada en personas de todos los tipos no ¿por qué? porque solo lo hice en personas de 50 a 60 años tal vez por los cambios de proteína que hay a nivel de saliva comparado con un recién nacido la prueba no puede ser viable en un recién nacido en un menor de edad en un lactante limitaciones ¿cuáles son los causas de sesgo? si yo hice el estudio solamente con personas de un origen étnico especial tal vez haya un factor genético que evite que mi marcador colorimétrico sea efectivo en cualquier otra cepa o en cualquier otro tipo de más que cepa de raza y aquí tengo que especificar qué oportunidades hay probablemente yo pueda decir bueno la oportunidad que tenemos es ahora intentar esta nueva técnica en menores de edad para determinar si eso no es factible intentarla en personas con inmunosupresión que probablemente no cuenten con alguna molécula como inmunoglobulina E inmunoglobulina A en cantidades a las de una persona normal o sana entrecomillado y de aquí esto permite dar nuevas pautas a mi investigación hacer un estudio subsecuente o que alguien investigue y refute mi teoría o la vuelva a confirmar por último tenemos la sección de la bibliografía está siempre 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 va al final tenemos que poner uno a cinco textos poniendo del más apegado o del principal texto bibliográfico del cual nos basamos para nuestras hipótesis y estudios al más moderno pueden utilizar APA 7 APA 6 Chicago Vancouver y bueno hay muchas más hay aproximadamente 20 tipos diferentes de esta bibliografía las cuatro más comunes APA 7 6 Chicago y Vancouver realmente cuando hacemos un cartel lo hacemos para concursar en un simposium en un curso o para tenerlo dentro de un congreso y ahí se marca qué bibliografía específica en las convocatorias para revisiones por último recomendaciones forma fondo y generales en forma tienen que buscar una estructura atractiva que permite incorporar imágenes y letras colores ojo tienen que buscar colores buenos si ustedes ponen un fondo amarillo con letras negras dañan la vista de la persona y eso no solo es en un cartel eso es en cualquier tipo de trabajo una exposición una presentación un resumen tienen que buscar colores que sean que contrasten de manera apropiada y que no lastimen la vista que sean atractivos pero a la vez que guarden seriedad no vamos a poner una estructura y color en donde al final en nuestro cartel le estoy poniendo dibujitos de florecitas maripositas en medio en el marco para que se vea bonito y menos estoy hablando de algo científico que no va relacionado tal vez eso estaría bien si estoy hablando sobre la incidencia de rinitis alérgica en primavera pero si estoy hablando de una nueva molécula que ocasiona la inactivación del factor de von Willebrand pues no viene al caso poner una mariposa y poner una flor me explico fondo tiene que estar justificado que sea visualmente atractivo y de preferencia convertir todas las gráficas que se pongan y toda la información visual o imágenes como quieran denominarlo a forma de mapa de bytes porque esto va a evitar que se pixele cuando yo lo imprima para evitar precisamente mal lenguaje técnico entre el procesador en el cual realicé la imagen del cartel en el cual lo desarrollé y cómo es que esto nos va a permitir imprimirlo en una máquina especial y que salga tal cual lo estoy viendo yo en la computadora solo más amplio y recomendaciones generales busquen impresiones de calidad más vale que les cueste un poco más pero que sea un trabajo bien hecho que no se corra la tinta que no esté en un papel que al momento de pegarlo se rompa fácilmente y que si es necesario despegar ese mismo cartel lo pueda despegar tal vez no tiene que ser papel puede ser tela puede ser en lona para reutilizarlo en futuras ocasiones altura no voy a pegar un cartel a una altura de dos metros porque nadie lo va a alcanzar a ver y la principal hay que hacer hacer y volver a hacer un cartel porque solo con ensayo y error se dan cuenta de cómo lo pueden mejorar hago más grande la letra busco una fuente más atractiva visualmente justifico vuelvo a resumir eso es básico con un cartel hago mi introducción y no me convence al 100% tengo que volver a hacerla tengo que volver a hacerla tengo que volver a hacerla hasta que me convenza de que es la menor cantidad posible de letras explicando todo lo que debo de mencionar en la introducción y bueno eso es todo la práctica realmente como les digo es un tema sencillo es más sencillo o mejor a mi punto de vista ponerles ejemplos y que vean cómo es que esto interactúa considero que es momento de pasar a preguntas si es que alguien las tiene y una última recomendación si quieren aprender a hacer un cartel tienen que hacerlo pueden buscar cualquier artículo de investigación y tratar de darle estructura a manera de cartel no sé si alguien tenga alguna duda este pues quedó claro todo yo bueno esta también podría ser otra recomendación que normalmente en qué tipo de plataforma haces tú tus carteles o sea, de que lo haces en Word o en PowerPoint o dónde nos recomendarías hacerlo para que quede bien y con calidad. Ok. Si quieren una calidad de diseño un programa como Corel porque ahí pues tienen una mejor calidad en cuestión de diseño. Si quieren un programa que sea más amigable más sencillo a manera de nivel técnico pueden realizarlo si quedan bien realizándolos en PowerPoint o el equivalente en su programa operativo si usan Mac o etc. Es complicado, sí porque tienen que tener habilidad para que quede pues mejor. Programas como Corel que pues son más de diseño gráfico si les dan un mejor acabado no obstante aquí mi recomendación sería utilicen el programa en el que más experiencia tienen. Pueden usar Corel y aunque sea el mejor programa si no saben usar toda la barra de herramientas pues jamás les va a quedar apropiado o los va a convencer. Incluso si ustedes consideran que no pueden hacer un diseño básico y acudir con alguien que sea un experto en tecnología y que se los diseñe. Aparte recuerden que normalmente esto se hace en equipos de investigación en donde hay más de un investigador y más de una persona les podría apoyar en ese tipo de técnicas. Como les digo es hacer volver y volver a hacer. Ustedes lo van a ver y les van a decir no, no me convence ocupo un poco de contraste voy a cambiar los colores que tiene la gráfica para que se vea más ilustrativo más llamativo. Tal vez no voy a usar esta foto porque se ve algo oscura voy a buscar otra. ¿Sale? Pero ahí usen el programa con el que más experiencia tengan pueden hacer un muy buen cartel si usan PowerPoint no ocupan un programa especial de suscripción o algo así si quieren otra recomendación hay un programa que se llama Miro es una página web de hecho gratuita que también tiene muy buenos efectos en ese aspecto y les da opción a jugar un poquito más que PowerPoint en la cuestión de diseño. Bueno muchísimas gracias este pues si no queda otra duda por parte de los asistentes pues muchas gracias este pues Efraín este por enseñarnos esto o sea muy resumido y bueno a mí me quedó súper claro ahorita pues chicos les va a pasar este pues el link de post-test que pues ya estamos aquí ¿no? entonces pues para que lo alcancen a llenar y ya se vayan libres a bueno no todavía estamos en pandemia pero pero pues si tenían un plan pues ya que ven un poco libre este y pues nada muchas muchas gracias un poco un poco Gracias por ver el video.